¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys Latino. Y ahora le toca el turno a Sunstreaker en Earthrise, ¿verdad? La serie de War for Cybertron. Este es uno de los más esperados. Yo sé que tiene ya sus tres meses de haber salido, cuatro incluso. Pero no habíamos hecho el review, así que hoy hacemos el unboxing y el review. Entonces, este es de esos tipos Lamborghini, ¿verdad? Similar en vehículo Sideswipe, Red Alert. Es a lo que estamos acostumbrados. Solo que en la manera, como se puede ver incluso en las figuras de adentro, la transformación es un poco diferente. Así que vamos a abrir este muchacho. Perfecto. Hagamos nuestro unboxing con nuestro buen amigo El Exacto, como siempre. Y ahí está. Aquí tenemos un segundo. Y como siempre, cada vez, si ustedes van a utilizar un exacto, ¿verdad? Por favor, tápenlo cuando no lo utilizan, ya que es el mejor amigo. Pero como siempre decimos, se puede transformar fácilmente en una pesadilla si no se utiliza bien. Y ahí se viene. Hacemos la parte detrás, donde está el mapa, donde sacamos eso y se busca cuáles son los códigos que están. Y eso le interesa a nadie. Así que bueno, las instrucciones al final. Tenemos el muchacho. Y lo único que sí tengo que hacer siempre es esta parte, el arte. Se ve tan, pero tan bien. Me encanta. El ilustrador de esta parte es fenomenal. El reverso de la cajita, con los 15 pasos para transformarlo. Y ahí lo tenemos. Autobot y muchas gracias, cajita. Pasamos entonces al muchachón. Y ahí está. Como ustedes pueden notar de entrada, se nota que accesorios solo tiene uno. Y está ahí atrás, esta parte. Y eso es todo. Así que de las figuras que al sacarlo, en esta cápsula de plástico, es de los que más simple se ve. Así que bueno, procedamos también. Normalmente sale el nuestro exacto. Salimos con eso. Por acá tal vez. Más fácil, sin dañar la figura. Y lo mismo en este caso. Y ahí está. Muchas gracias. Y vamos a sacar entonces a Sunstreaker. Está súper bien puesto. Hasta aquí al fin. Sal. 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 Para los que dieron el review del Warhammer. Wow. Ese sí ha sido el más difícil de todos, de sacarlo de esa cápsula. Pero bueno. Aquí lo tenemos entonces. Nuestro querido Sunstreaker. Wow. Tengo que decir. Que las articulaciones. Están súper duras. Como tiene que ser. Entonces vamos a. Pasar esto acá. Vamos a bajar esto un poco. Para que se vea mejor. Entonces ahí tenemos a Sunstreaker. Está bien interesante la figura. Está bien interesante. Vamos a pasar la luz para acá. Para tener un poco más el color natural. De él. Que lo podemos distinguir un poquito mejor. Aunque luego nos podemos arrepentir. Luz natural. Que haya más luz natural. Perfecto. Que bien es este Sunstreaker. Vamos a ver de entrada. Entonces la cabeza. Ya sabemos. Es el rostro tradicional. Verdad. Con esas partes a los lados. Como que fueran media orejas. Súper interesante. Súper bien hecha. Es el molde. Con pintura plateada. Los ojos y amarillo a los lados. Está súper bien el molde. Esto está pintado. Y de hecho. Al ponerlo. Ustedes lo podrán notar. Sí es amarillo. Sí es pintura. Lo cual se agradece por supuesto. Pero es pintura amarilla. Y este tipo. Por eso es que se nota el color. Es como esto es más vivo. Y este es más pálido. Porque el tono del plástico. No pega exactamente. Con el amarillo de la pintura. Pero bueno. Esta parte transparente. Con un tinte azul. Y al final. Tiene esa parte como pintada plateada. Que esta es la manera. La que a mí más me gustan. Por lo menos. La hace ver como muchísimo más futurista. Bueno. Hace que se vea mejor. Simple y sencillamente. Vemos esta parte acá. El molde bien interesante. Las llantas con plateado. Pintura plateada. Plástico negro. Nuevamente plástico natural. Amarillo. Plástico negro. Esto está pintado de amarillo. Pintura aquí a los lados. Su accesorio. Y su arma. Y lo que sea. Que se puede quitar. Que está. Muy bonito. Está muy bien. Es pintura plateada. En un plástico negro. El detalle. El molde. Muy bien. Súper bien. Entonces esta es su parte. Su vent. Pero al mismo tiempo. Es su arma. La parte de atrás. Este plástico. Perdón. Pintura también negra. El detalle. Bueno. Ustedes pueden notar. De verdad que es. Es un. Tono de amarillo. Bastante pálido. Este de acá. Aunque creo que la cámara va a ser un poco más pálido de lo que es. Ok. El molde acá en la parte. De la pelvis. Esta parte que es pintura negra. Sobre ese plástico. O déjenme ver. No. Creo que es una pieza plástica. Negros. Que lo han puesto. Está añadido. Correcto. Sobre plástico amarillo. Este detalle de pintura plateada. Semejando los focos. Y lo mismo. Esta parte de pintura negra. Y aquí lo falso. Verdad. Para la parte de la transformación. Pero igual es pintura. Así que se agradece el detallito. Y luego al reverso. Igual más plástico. Con esa parte transparente. Con tinta azul. Y. Siempre con los detallitos al final. Que de verdad hacen la diferencia. Se aprecia tanto. Lo mismo acá. Estos detalles están súper bien hechos. Entonces. Pintura amarilla. Plástico con tinta de ese tipo. Tono azul. Que bien esta Soundstreaker. Me gusta. Me gusta Soundstreaker. Está bien. Está bien. Ahora vamos a ver. Articulación. Cabeza. Vamos a hacer esto acá. Para que se vea un poquito mejor. Hacia arriba. Ese tanto. Si es un poquito. No es mucho. Si abajo tiene más. Pero es por la transformación. Por hacia arriba. Si es lo mismo. El sopilote. No lo logro mucho. Sopilote. Se te cae la moneda. Ahí está. No logra ver. Pero por esto. Lo molesta. Se le cae la caja. Tiene cigarros. Medio puede. No mucho. Ok. Entonces tenemos eso. El exorcista. Si lo logra. Si lo logra. Ok. Vamos a ver esta parte. Podemos levantar. Hacia acá. Y es por parte. Por la transformación. Verde. Ese poste de ahí. El que se levanta. Ustedes lo ven ahí. Escucha. Eso puede estar un poquito más abajo. Puede estar un poquito más arriba. Tiene esa parte. Puede rotar. Sí. Tranquilamente. Tiene rotación en el bíceps. Esta parte. Vamos a ver. En el codo. Son 90. Sí. Exacto. Exacto. Diría yo. Esta parte no rota por transformación. Lo que puede hacer es va hacia adentro. Eso es lo que puede hacer. Nada más. Ahora la cintura. Sin ningún problema. También por transformación. Vamos a ver las piernas. Puede levantar hacia el frente. Hasta ahí. Está muy bien. Hacia atrás. Hasta ahí. Hasta donde topa. En esa parte acá. Pero buen movimiento. Y puede hacer esto acá. Con la rodilla. Sé que no pasa nada. Ups. Salí. No se me hagan miedo. No tenga pena. Ahora la rodilla. Llega hasta ahí. La creo que sería suficiente. Mover esto. Puede. Esta parte hacia abajo. Por transformación. Y hacia arriba un poquito. Y ahora. Exagerada también. El pivote. En el tobillo. ¿Verdad? Así que. Esa es la articulación que tiene Sunstreaker. Está bien hecho. De verdad. Tengo que decir que es de los más bonitos. Sunstreaker. Por lo menos en esta ola. Es de los más. Más interesantes. Los otros que también. Están pendientes. Que tenemos que hacer. Son Cordon. Y se me resolvió el otro. Es un two pack. Que sacaron. Con el molde de Sunstreaker. Así que. Esos los vamos a ver también. Cualquier día de estos. Que son de los mejores. Siento que es un buen equipo ese. Porque es un molde interesante. Bien hecho. Miren el nivel de detalle. En esta parte. Está súper bien. Qué bien Sunstreaker. Y bueno. Solo para que. Le demos entonces su. Arma. Que la verdad. Que esto sí. Si ustedes lo ven. Más pareciera como que. Vamos a soplar hojas. Para recoger. A mí por lo menos. Esa es la impresión que me da. Y bueno. Para transformarlo. Pueden o no ponerlo. Entonces supuestamente. En robot. Lo tenemos allá arriba. Así se veía con esa parte. Y si vamos a vehículo. Entonces esa parte para acá. Y bueno. Vamos a proceder entonces. Transformar a este muchachón. Y bueno. Comencemos pues. De nuevo. Siempre. Este. No se lo voy a decir. Es independiente. La parte de abajo. Y la parte de arriba. Como en algunos casos. Suele suceder. Que yo digo. Bueno. Entonces. Es independiente. Cual transformen. Aquí. Si va a ser necesario. Pasar a esta parte. Acá. Y luego rotar. Por lo cual. Tal vez. Funciona tenerlo. Comenzar en la parte de abajo. O sea. Si ustedes solo quieren. Solo pueden. Tal vez solo hacer esto. Y ya está. Listo. Para la parte de arriba. Vamos a hacer eso. Y dejarlo un poco listo. Si ustedes quieren. Pero. Entonces vamos a. Vamos a hacer esa parte. Vamos a levantar esto. Este. Como ustedes ven. Este está un poquito para abajo. Este es como un talón. Para darle más equilibrio. Pero entonces. Esto se sube. Dejarlo acá. Entonces. Rotamos esto. Ustedes ya ven. Que esto es lo que va a ir junto. El vidrio. Y el vidrio. Entonces. Venía así. Entonces lo dejamos acá. Entonces. Eso es lo que va a suceder. Ahora. Esta parte. Hacemos esto. Que. Si ustedes se recuerdan. Es similar. A la de Wheeljack. ¿Verdad? Que eso es lo que dice Wheeljack. Entonces. Eso es lo que va a pasar. Con estos dos. Pero bueno. Alineamos esta parte acá. Alineamos esta otra parte acá. Y eso ya está listo. Entonces. Esto se va a unir después. Cuando ya esté. Ahí arriba. ¿Verdad? Entonces de nuevo. Hay tanta vuelta. Solo para que vean. Entonces. Esto es lo que va. A funcionar. En esta parte. Entonces. Dejamos las piernitas. Que estén bien. Ups. Que se alinea. Esto está bien. Para arriba. Verá que estas articulaciones. Están súper súper duras. Pero bueno. Ahí está. Entonces. Ese movimiento. Así de sencillo. Y lo otro que va a pasar. Entonces. Ahí ustedes ven. El tab. Que está acá. Y va a ir. En esa ranura de ahí. Entonces. Se lo dejan todo bonito. Todo alineado. Miren que todo esté bien. Y lo unen. Y ahí está. Todo listo. Ahora lo que vamos a hacer. Es que esta parte. Se baja. ¿Verdad? Ustedes ven ahí atrás. Esa parte como anivela. Y esto se. Ups. Perdón. Se va a pasar todo. Hacia al frente. Entonces. Es igual a la parte de Wheeljack. ¿Verdad? Así es la transformación de Wheeljack. Pasa eso. Y ya teniendo esta parte acá. Ya no. Ya lo vamos a dejar bien. Bien asegurado. Ah bueno. También. Eso. Tendría que quedar ahí detrás. Y ahora hacemos. Rotamos. Ahí está. Puchica. Andes rebelde este hoy. Únete. Ahí estás. Ok. Ya tenemos esta parte. Como les dije. Si lo quieren. Bueno. Está de la manera correcta. Ahí va. Y la parte de aquí arriba. La cabecita va por ahí. Ni modo. Va a tener que quedar. Una gran cosa. Algo que se agradece. Es que. Este movimiento no cuesta. Como por lo menos. En el molde de Wheeljack. Era tan duro. Estaba tan difícil. Entonces se agradece. Que no sea. Aquí mejoraron esa parte. Porque era. Demasiado. A mi criterio. Era demasiado. Muy 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 complicado. Así que ya tenemos esta parte acá. Esto. Como ustedes ya ven. Ahí se ve la forma del carro. Entonces solo lo vamos a pasar. Hacia acá. Lo mismo a este lado. Se va a pasar hacia ahí. Ustedes ven que aquí está. Ese pequeño. Ese pequeño tab. Que va a ir. En esa parte. Ahí adentro. Entonces. Este movimiento. Es el mismísimo. Que la transformación de Wheeljack. Y esta parte de aquí atrás. Entonces lo único que tiene que hacerse línea. Y. Vamos a hacer esto. Colapsarlo. Y básicamente se aseguran que todo esté alineado. Y ahí está Soundstreaker. Soundstreaker. Ops. Esto siempre se quedó levantando un poquito. No sé por qué. Ahí está. Nice. Qué buena pieza este Soundstreaker. Yo no sé por qué esto se sigue levantando. Y ahí tenemos a Soundstreaker. Lo que les mencionaba. Aquí se nota un poquito. La diferencia en los colores. Pero ahí está. Rueda súper bien. Sin ningún problema. Y el molde está súper bien hecho. Entonces volviendo. A la parte aquí tenemos pintura. ¿Verdad? Sobre el plástico marido. Y se nota la diferencia. Y esa parte negra. No es que tiene un stop. Tenemos esta parte acá. El molde. La llanta. Ya lo habíamos visto en el anterior. Se ve súper. O sea, ese estilo parecido a Lamborghini. Súper bueno. Al frente. Con los foquitos ahí. Con ese color. Y abajo lo falso. Y todo esto aquí. Ahí se ve la cabecita. Al revés. Y este bueno. Este es Soundstreaker. Tengo que decir que está súper bueno. Está súper bonito este. Me gusta un montón. Y. Sé que lo hemos hecho solamente con un par de figuras. Pero si lo quieren volver a la transformación. Ya que tenemos tiempo. Está algo corto el video. Entonces vamos a hacer esto por acá. Otra vez vamos a subir esto. Rápidamente. La cabeza la pueden levantar. ¿Verdad? Ok. Esta parte. La vuelven a girar. Básicamente lo que vamos a hacer es. Vamos a devolverle su pecho. En ese movimiento. Queda ahí. Y luego. Esta parte. Pueden o no desprenderle ya si quieren. Esta parte. Para acá. Esto va a ir para acá. Esto se va a bajar. Esto se va a bajar. La pierna se exige. Para acá. Y ahí está listo. Lo mismo de este lugar. Para acá. Y. Solo lo van a rotar. Y ahí está. Bueno. Ahí está. Le faltan los bracitos todavía. Las manitas. Ahí va. Y ahí tenemos al Sunstreaker nuevamente. Lo que sí. Hoy sí le vamos a poner esto aquí atrás. Para que quede bien. Ojalá. Tiene una especie de pose. A nuestro amigo. A nuestro amigo. Qué dura la articulación. De verdad. Hacer esta pierna. Está tan dura. Hacerlo para el frente. Pero bueno. Ahí va. Y ahí tenemos al Sunstreaker. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te estoy reflectando la luz. Que le está rebotando. No hombre. Tranquilo. Le limpié un par de hojas. Tranquilizate. Y ahí queda entonces Sunstreaker. Tengo que decir que es uno de los moldes que más me gusta. De los que hay ahorita. Sí me costó un montón esa parte de la edad. Esta a la hora de ponerlos. Como costaba mucho que llegara a su lugar. Pero. Así como están las articulaciones de duras. Seguramente hay una pieza que estaba ahí. Que no estaba bien alineada. Y eso es todo. Está súper bien Sunstreaker. Así que dentro de poquito. Lo que vamos a hacer es atener nuevamente. A sus otros compañeros. Cordon y compañía. Así que ahí les queda Sunstreaker. Cuídense un montón. Y que estén bien. ¡Buenos! ¡Buenos!